Señor, amén, queremos presentar en este lugar a un buen hermano que he tenido la gran bendición, hermano, de conocer, el hermano Ricardo Gómez, hermano, no solamente es un ministro de la música, es un ministro en la Palabra de Dios, y sobre todo es un hombre que Dios ha rescatado, hermano, gloria al Señor, y queremos que él venga presente a los hermanos que están en su familia, y luego, hermano, nos predique la Palabra de Dios. ¿Cómo le dice la iglesia, hermano? No todos, hermano, quieren que usted predique, gloria al Señor. ¿Cómo le dice la iglesia? Predique, hermano. Gracias, aplauso fuerte para nuestro Dios, ese aplauso fuerte para el Rey de Reyes, para el Señor de señores, para el objeto de nuestra alabanza. Usted y yo hemos venido a adorarlo a él, amén. Dios les bendiga, mis hermanos, pueden tomar asiento por unos minutos. Qué bueno estar en ese lugar, en esta ciudad. Gracias, Pastor Saúl Núñez y su familia. Dios les bendiga, honro el ministerio que ellos manejan, tienen en ese lugar. Un pastor, hermano, es un siervo, es una persona común y corriente, pero que el Señor le ha puesto ese llamado, ese anhelo en el corazón, y por eso usted está en esta tarde, en ese lugar. Porque es el deber de un pastor, hermanos, ayudarlo, aconsejarlo, a congregarse, a que usted sea lleno de la presencia de Dios, amén. Entonces, esta semana, hermanos, hemos estado, gracias a Dios, sirviéndole al Señor fuertemente. ¿Cuántos estuvieron el martes? Hay varios acá. Amén. Qué bueno, hermanos, una bendición el día martes acá, el pastor Giancarlo Barriento, el hermano Alexander, que toca guitarra, batería. Ellos están en otra congregación en este instante, pero hoy se encuentra con nosotros la otra parte del grupo, que no pudo estar el día martes. Así que, así se han separado, los conocieron a todos, amén. Bueno, está mi hermano José Luis en la batería, está con su niña allí en este momento. Ellos están viviendo actualmente en Frederick, en el estado de Maryland. Ya hace un año y un poco más que se vinieron. Allá atrás está la esposa del hermano José Luis. Está también mi hermana Joana, que canta. Ella viene de Venezuela, estuvo una semana por acá. Ya mañana en la mañana salen a Venezuela nuevamente. Y también está por allá mi esposa con mi niña. Levanta la mano. Allí está. Las mujeres más hermosas. Sin discusión. No importa a qué parte del mundo vaya. Para mí son las mejores. Y qué bueno, hermano. Yo sé que usted tiene su tesoro por allí también. Hermano, le felicito por la iniciativa de ese taller. Antes de decir acepto. Es muy importante, hermano. Es muy, muy importante. Aquí hay dos pastores y saben que, hermanos, eso es un problema a veces para los pastores. Dolores de cabeza que a veces los padres no logran hacer. Y, hermano, si usted ya está casado, tiene que venir también. Porque a veces le piden a uno consejo. Y uno tiene que saber qué aconsejar. Entonces, buena esta oportunidad. No importa la edad que usted tenga, hermanos. Nunca vamos a terminar de aprender. Dicen por allí que uno nunca termina de conocer a su pareja. A veces ni uno mismo se logra conocer del todo. Así que aproveche esa oportunidad. Porque en la Biblia hay mucho. Hay mucho de qué hablar acerca del noviazgo, del matrimonio, de estas relaciones. Amén. Y hay hombres de Dios, hermanos. A mí me llama la atención que Salomón era un hombre muy sabio. Más sabio que cualquier cosa. Y él termina los proverbios diciendo, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y él se hace esa pregunta porque Salomón, siendo tan sabio, no consiguió una mujer con quien hacer un hogar. Él heredó eso de su padre David, que bueno, hablamos de él mucho en el culto de niños, hombre. Pero su vida familiar fue un desastre, hermano. Y la Biblia tiene muchos ejemplos, hermanos. Y tenemos en este siglo XXI que cuidar nuestras familias. Sí, señor. No sé si me entendió. Tenemos que cuidar nuestras familias. La familia es nuestra primera iglesia. Pastores, la familia es su primera iglesia. Así que vamos a orar, a cuidar nuestro hogar, a dedicarle tiempo a nuestra pareja, a nuestros hijos. Y el Señor se va a agradar porque somos responsables de la vida de nuestras familias. Amén. Entonces, hermanos, ya pues como ustedes han escuchado, somos una agrupación musical. Tenemos 16 años aproximadamente trabajando en la música. Y gracias a Dios, pues que él ha abierto puertas. Yo tengo dos meses acá trabajando bajo el ministerio del pastor Santo Sosa, muy amigo del hermano Saúl. Allí estamos en Chelsea, en el estado de Massachusetts, sirviendo a Dios con la música, con las enseñanzas, en todo lo que el Señor permita hacer, hermano. Les ruego sus oraciones por nuestro país. Venezuela está atravesando una situación muy difícil. Yo sé que usted ha visto noticias en lo económico, en lo social, en lo político. La iglesia, pues, ha sentido ciertos embates. Pero yo lo doy gracias a Dios que en nuestra casa no ha faltado alimento. Y en la de ninguno de nuestros hermanos. Hay gente que sufre, hermano, grandes cosas. Mi mamá es diabética, ya necesita insulina. Y aquí hay mucha gente, hermano, que tiene carencias. Hasta el último día se han conseguido lo que necesitamos. Entonces, hermanos, el Señor nos ha estado aguardando. Sabemos que pronto va a suceder algo. Es lo que dicen los... Es lo más probable en cuanto a las proyecciones en todo lo que está sucediendo en el país. Pero oremos por nuestra Venezuela. Venezuela es un país hermoso. Es un país rico. Es un país abundante, hermanos, de naturaleza, de muchos bienes. Y, hermanos, hay mucha gente que ahora está buscando de Dios. Ya, hermanos, estamos llegando a dos mil iglesias en todo el país. Una conferencia de pastores. Eso es una convención prácticamente. Y le damos gracias a Dios porque donde abunda maldad, sobreabunda la gracia. Amén. Y esa ha sido una bendición para nosotros en nuestro país. Saber que en medio de tantas dificultades nuestro Dios nos guarda. Amén. Así como en esta ciudad que está llena de pecado, llena de cosas que uno ve en esta ciudad de Nueva York. Pero con todo y eso aquí en el Bronx hay un centro donde se alaba y se glorifica a Dios. Donde estamos buscando la santificación, hermanos. Nadie, hermanos, es totalmente santo. El apóstol Pablo dijo una vez, no pretendo haberlo alcanzado ya. Imagínese usted un hombre como él, con todo lo que hizo, con todo lo que pasó. A nosotros, hermanos, nos falta todavía. Pero tenemos que procurar, semana tras semana, venir a ese lugar y decirle, Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, bendíceme. Y esa debe ser nuestra meta, hermanos. Si algún día, si el Señor no ha venido y nosotros morimos, vamos a tener todo garantizado para entrar al reino de los cielos. Como dice ese corito, camino al cielo, yo voy. Amén. Vamos a la palabra de Dios, hermanos. Les voy a invitar a ponerse en pie. Quiero, hermanos, compartir un pensamiento con ustedes acá en esta tarde ya. El tiempo ha avanzado bastante. Ya van a ser las cinco. Hermanos, hemos tenido, como les dije, una semana bien, bien, bien ajetreada. Empezamos acá, terminamos acá. Y qué bendición. El jueves estuvimos en una iglesia, el viernes en otra, el sábado en otra, esta mañana en una. Gloria a Dios por nuestro hermano Santo Jiménez, hermosa iglesia. Pasamos un tiempo hermoso. Espero volver a estar allá, hermano. Ya tiene mi número. Cuando me necesite, allí esté. Y si estoy por acá, así sea, me asomo a un servicio. Pero me gusta, hermano, la familia de Dios. Me siento en casa. Yo, hermano, prefiero, se lo digo con todo el corazón, prefiero visitar una iglesia que a un pariente lejano. Porque hay parientes, hermanos, que ellos no comparten mi fe. Y ellos llegan a hacer cosas que yo no comparto. Y yo hago cosas que ellos no comparten. Y no me siento en casa, aunque tengamos la misma sangre. Pero a usted no le conozco. No sé de qué país viene, pero nuestro Padre es el mismo. Y yo me siento como en mi casa. Y yo le amo y le aprecio en el amor del Señor, porque nuestro Padre es el mismo. Nuestro Padre es el mismo. Y por eso estamos acá sirviéndole. Vamos a buscar, hermanos, en Isaías capítulo 55. Voy a leer un solo verso de la palabra de Dios. Isaías capítulo 55, verso 8. Isaías capítulo 55, verso 8. Cuando lo hayan encontrado, pueden decir amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Isaías capítulo 55. Pero ahora acá un hermano está buscando. Es bueno, hermanos, leer la palabra de Dios. Nosotros los que estamos en este lugar, hermanos, no hablamos lo que pensamos, lo que queremos, lo que se nos ocurra, el Señor tiene palabra para nosotros. Y yo quiero que Dios me hable a mí primeramente y que le hable a cada uno de ustedes. Isaías capítulo 55, verso 8. Yo voy a leer en el nombre de Jesús. Siga allí en su Biblia. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. ¿Dijo quién? Dijo Jehová. Léalo conmigo todo el verso nuevamente. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Léalo un poco más fuerte. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Bendito Padre Celestial, Señor Jesucristo, en esta tarde estoy delante de tu presencia, Señor. Vengo a este lugar, Señor, adorándote y glorificándote a ti, Jesucristo. Hemos sentido tu presencia en las alabanzas, Señor, pero queremos que tu palabra nos hable en esta tarde, Jesucristo. Reprendo en esta hora cualquier espíritu de distracción, cualquier espíritu que quiera interferir en el fluir de tu palabra, Señor Jesucristo. Quiero que tú me uses, Señor, como un canal de bendición y que la palabra que va a salir de mis labios, Señor, sea ungida por el poder de tu Espíritu Santo. Que esta palabra, Señor, sea una semilla, que haya, Señor, un corazón dispuesto a recibirle y que en su tiempo dé el fruto de vida. Porque es tu palabra, Jesucristo, esa espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, Jesucristo. Queremos, Señor, que tú nos hables en esta tarde. Yo tengo hambre, yo tengo sede. Yo necesito que tu palabra me instruya y me edifique y me haga el cristiano que tú quieres que yo sea, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aploda fuerte el nombre de Jesús en esta tarde y tome asiento. Hubo un hombre, hermano, en este país, un artista muy conocido que marcó la historia. Aquí en este país, en Estados Unidos, han habido muchas personas de renombre internacional por muchos años. Pero alrededor del año 2009, allí por el estado de California, murió, hermanos, uno de los cantantes más conocidos de la historia. Usted luego va a saber de quién le estoy hablando. Se estima, hermano, que esta persona en toda su vida vendió entre 350 y 400 millones de copias de sus grabaciones. No fueron tres ni cuatro discos. 400 millones de discos. Tres meses antes de que esta persona muriera, él anunció en Europa, en Londres, una serie de conciertos en su carrera. Y el título que él le colocó en inglés, no lo sé pronunciar muy bien, pero dice This is it. En la traducción sería Esto es todo. Él, pues, quería finalizar su carrera como cantante con esta gira. Y él consideró, bueno, ya está bien. Yo voy a finalizar toda esta vida que he tenido. Y él, hermanos, fue anunciada con 10 conciertos, una gira. Pero debido a la demanda del público, ansiosa de ver lo que este hombre hacía, hermanos, tuvieron que añadir 40 fechas más a todos los conciertos. Es decir, que eran 50 conciertos que este hombre había vendido en totalidad de entradas. Y ya estaba todo listo para recibirlo. Sin embargo, hermanos, él no se imaginó que la muerte le iba a llegar a su vida antes de que él iniciara esto. Él, hermanos, nadie se imagina, ni él ni ninguno, es que el único que puede decir Esto es todo, es el dueño de la vida. Porque a veces, hermanos, hay personas que hacen planes y vienen y dicen, yo estoy pensando vivir la vida en esta ciudad, yo quiero trabajar, no voy a ir a la iglesia. Cuando yo llegue a reunir 100 mil dólares, entonces voy a empezar a ir a la iglesia. Hay gente que llega y dice, yo estoy muy joven para ir a la iglesia. O hay otras personas que dicen, yo estoy muy ocupada para ir a la iglesia. Y no se ponen a pensar, hermanos, que los pensamientos que hay en nuestra mente no son lo que Dios tiene predestinado para nosotros. Por eso el profeta en una ocasión llegó y dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Tenemos, hermanos, que tener mucho cuidado con lo que está pasando con nuestra cabeza. Porque a veces, hermanos, el afán, la ansiedad, toma control de nuestra vida y no tenemos cuidado de que nuestra forma de pensar debe estar alineada con el propósito de Dios para nuestras vidas. Si hay algo importante, hermanos, que tenía David, que mucho fue nombrado en el servicio de hoy, es que llegó a decir en una ocasión, Jehová cumplirá su propósito en mí. Porque Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Amén. Usted ha sido creado, hermanos, para hacer algo en el reino de los cielos. No solo llegar a tener cosas materiales, sino que algo usted debe hacer para el reino de los cielos. No sabemos qué va a hacer, si usted en el futuro va a pastorear, si va a ministrar la alabanza, pero es bueno que usted piense y se trate de alinear con la mentalidad de Dios, porque no es posible que usted todo lo decida sin consultarle a Dios. Amén. Hay un hombre, hermanos, que el Señor Jesucristo le habló muy fuerte en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, verso 16. Si usted lo puede buscar o si no lo escucha, Evangelio según San Lucas, capítulo 12, verso 16. Dice acá hasta el verso 21. También le refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Mira lo que dice el verso 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Exacto. Usted y yo tenemos una tarjeta de débito, podemos ir al ATM, chequear cómo están nuestros ahorros. Tengo 10 dólares, tengo 50 dólares, tengo 500 dólares, tengo 1000, tengo 5000. Pero, ¿cómo está su riqueza espiritual? ¿Cómo podemos saber si estamos ricos o pobres espiritualmente? Porque acá la escritura inicial me dice, porque mis pensamientos, Dios piensa hermanos en el campo espiritual, mis pensamientos, pensamiento espiritual de Dios, no son vuestros pensamientos, pensamiento carnal del hombre. Porque el hombre se afana, el hombre piensa y dice, yo debo trabajar, debo pagar los viles, debo comprar ropa, comprar comida, pero hermanos, a veces se nos escapa que debemos invertir en nuestra riqueza espiritual, en nuestra riqueza espiritual. Porque este hombre era rico para sí, él tenía muchos tesoros que no hallaba dónde meter todo lo que tenía. Hermanos, si hay gente en este país que llega a esos extremos, que no saben qué hacer con su vida, hay uno que ahora no sabe, ha tenido tantas cosas que lo único que le falta es ser presidente y está en eso también, porque quiere hacer una meta personal en su vida. Y hermanos, tenemos que ponernos a pensar qué será de nosotros si acumulamos muchas cosas en nuestra vida y no tenemos riquezas para con Dios. Hay una reflexión grande para nosotros en este tiempo, hermanos, porque no podemos dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo. Hermanos, es natural que nosotros tengamos que trabajar. Eso es normal que usted deba esforzarse, pero tenemos que buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, porque entonces, hermanos, todas las cosas serán añadidas. Hermanos, el hombre que aprende a depender de Dios puede testificar cómo lo demás se le añade. Yo estoy seguro que nuestros pastores acá pueden hablar de eso, porque a veces, hermanos, el afán y las cosas nos hacen esforzarnos, pero llega un punto en el que nosotros no podemos más y decime, Señor, ayúdame que yo no puedo y, hermanos, la provisión empieza a llegar. Porque la Biblia me dice, hermanos, si ustedes siendo malos les saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará lo que os pidáis? Hermanos, usted puede tener mucha necesidad, usted puede tener angustia, eso es natural, pero el hombre espiritual debe hacer tesoros en el cielo, debe ser rico para con Dios, porque, hermanos, nosotros tenemos un Dios poderoso. Yo no sé si usted me está entendiendo, nosotros tenemos un Dios poderoso. Aquí en esta iglesia, hermanos, nosotros no tenemos una imagen, aquí no hay alguien colgado en una cruz, aquí no hay una virgen que usted deba cargarlo, aquí, hermanos, está el Creador del cielo y de la tierra, el dueño de la plata y del oro, y, hermanos, Él está esperando que usted y yo actuemos en fe. Muchas veces, hermanos, nosotros podemos pensar que los ciclos de la vida los decidimos cerrar nosotros mismos. Qué terrible, hermanos, esa cosa que tiene el ser humano en pensar solo en Él. En nuestros pensamientos nosotros nos dejamos llevar por pensamientos tales como el año que viene voy a portarme bien. Hay hombres, hermanos, que empiezan con una cosa, tienen a su esposa y empiezan a mirar a la otra y, ah, mi esposa no se dio cuenta. Como no se dio cuenta, entonces le habla. Y como la esposa no se da cuenta, sigue y sigue porque la esposa no se da cuenta. pero nuestro Dios nos está viendo y cosas terribles caen en manos del Dios viviente. Cuando tenga carro, entonces iré a los cultos de oración. Cuando deje de cantar tal hermana, entonces me concentraré en la alabanza porque hay gente que viene a la iglesia, hermanos, y se cohibe. No, yo no voy a alabar al Señor porque esa hermana me cae mal. Eso es en Venezuela, eso no es aquí. Yo no sé nada de aquí. Cuando esa hermana deje de dar clases de niño, entonces mando a mis hijos a la escuela dominicana. Y, hermanos, esos no son los pensamientos de Dios. Porque aquí, hermanos, déjenme decirle con todo el respeto, aquí nadie es perfecto. Si usted busca de perfectos en mí, los va a conseguir. Si usted va a conseguir buscar errores en cualquier hermano o hermana, usted los consigue. Pero yo no vengo, hermanos, con todo el respeto por usted ni por usted. yo vengo porque yo necesito de Dios y usted y yo tenemos que venir a la casa de Dios porque le necesitamos a Él y cuando le buscamos a Él, lo conseguimos a Él y entonces Él nos bendice, Él nos provee, Él nos alimenta, Él nos llena de su presencia. por eso, por eso, hermanos, es que han habido servicios, no sé si usted los ha visto, que hay gente llorando en el altar, pero hay alguien sentado allá con los brazos cruzados o tal vez mirando mucho hacia los lados. No es que el culto es todo frío, el frío a veces es uno. Nosotros no somos, hermanos, un medidor de temperatura. Hay gente que tiene esa costumbre, ese culto estuvo frío, ese culto estuvo caliente, discúlpeme, usted no es un termostato, hermano. Usted no es eso. Usted puede estar donde puede estar, en la calle, en el metro, en el tren y usted puede estar alabando a Dios si usted es el que está encendido por el fuego de Dios. Y esa tiene que ser la actitud del hijo y la hija de Dios, saber, hermanos, que tenemos que alinearnos con el pensamiento de Dios. Denle un aplauso al Señor en esta tarde. Hermano, la vida del cristiano a veces cae o la vida del ser humano por lo general. Viene uno avanzando desde la niñez y veo, en mi hija veo muchas cosas, mi niña tiene son solamente siete meses y veo, hermanos, como los niños, por eso que el Señor nos dice que a veces hay que ser como niños. El niño a veces se cae, tropieza, pero no le importa seguir levantándose. Cuando un niño está caminando es natural que se golpee, él va a dar un pasito y se va a caer. Mi niña ni se... Está empezando a gatir nada más. Pero ella, hermanos, en su afán, yo le pongo algo en la punta de la cama y ella va con todo. Ella no dice, oh, me puedo caer. No, porque ella va tras su objetivo y no le importa lo que le pueda pasar. Y a veces, hermanos, cuando en la vida nos damos un golpe después que crecemos, después que maduramos, entonces no queremos seguir intentándolo. Y cae el ser humano en un círculo vicioso. En un círculo que es como un hoyo sin salida y, hermanos, eso se llama pecado. La Biblia me dice, o el Señor nos dijo en una ocasión el que hace pecado, ¿qué sucede con esa persona? ¿Alguien sabe esa escritura? esclavo es del pecado. Hay gente que ha llegado a decir, yo he querido dejar el cigarro y no puedo. ¿No los ha escuchado? Yo he querido dejar el alcohol y no puedo. Mano, me llama la atención cómo en este país donde hay tanta abundancia, actores y actrices muy famosas a lo largo de la historia de la farándula han llegado a quitarse la vida. Y uno dice, esta gente que lo tiene todo, que tienen todo el dinero, toda la fama, todo el poder que un hombre pueda soñar, llegan hermanos en un letargo de soledad tan grande a decir, ya lo tengo todo y todavía sienten ese vacío en sus vidas. Hermanos, tenemos que usted y yo pararnos firme y decir, ya esto es todo. Ya esto es todo. Hay que cambiar, hermanos, algo, pero tenemos que tener la valentía necesaria para contener ese dominio mental y decir, mis pensamientos tienen que estar con los pensamientos de Dios. Esta semana, hermanos, vi un video, el hermano Germán me lo mostró, de una enseñanza donde alguien hablaba de un libro que esa persona describía que, por lo general, todo lo que nuestros ojos ven han sido inventados dos veces. La primera de esas dos veces fue inventada en la mente de la persona, luego que esa persona la tuvo en su cabeza, hizo lo necesario para hacer de eso que estuvo en su cabeza, una realidad. Por eso me gusta lo que el Señor dice acá en esta escritura, no está hablando de acciones, no está hablando de decisiones, está hablando del pensamiento, porque el pensamiento es la raíz de todo lo que nosotros hacemos. Manos, sabía usted que está comprobado científicamente que un ser humano toma alrededor de entre mil y dos mil decisiones en un día. Desde que usted abre sus ojos, usted debe decidir qué parte de su cuerpo mover primero. Usted decide con qué mano quitarse la sábana, con qué pie pararse, de qué lado de la cama se para. O sea, son muchas decisiones que uno ya está acostumbrado a tomarlas naturalmente, pero hay unas decisiones, hermanos, que deben ser meditadas y meditadas y meditadas, pero más, hermano, que usted buscar más consejo en la calle, tenemos que pensar nuestros pensamientos deben estar alineados con los pensamientos de Dios. Por eso acá dice mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos son mis caminos. Porque el hombre que piensa mal, él piensa, yo me voy por acá, por el camino ancho, él se va por este camino. Él lo pensó y lo hizo. ¿Sí me está entendiendo? Porque el Señor habla de dos caminos y aquí en Nueva York está el camino más ancho, hermano. Aquí hay todo lo que usted se puede imaginar. Fui con los muchachos el miércoles, que creo que fue el único día que tuvimos libre, a Manhattan, hermanos, y qué terrible lo que uno ve por allá. Y, hermanos, aquí hay que estar agarrado de Dios para no andar, hermanos, porque las tentaciones están a la luz del día. Uno sale por allí en la calle y le llegan, hermanos, mujeres, como si nada. Ya no es como antes. Antes el hombre buscaba a la mujer, ahora la mujer lo busca a uno. Y eso es que yo soy feo, hermano. No soy un modelo, ni ninguno de los muchachos que estaban conmigo, el hermano Giancaro y el hermano Alexander. Y uno oye a esas mujeres decirle cosas y hablar y mirar y cosas y uno dice hay poder en el nombre de Jesús, hermano. Cómo gente cae en las cibias, en placeres y no se dan cuenta que al pasar de los años van a ser incapaces de tener lo que un hombre y una mujer de Dios pueden construir. Porque no hay nada más hermoso, hermanos, que una familia bajo la bendición de Dios. Dios instituyó, hermanos, un hombre y una mujer que se puedan amar, respetar y procrear hijos. ¿Usted se imagina, hermanos, que en todo el mundo un hombre hubiese estado con una mujer? Jamás existiría el SIDA, jamás existirían esas enfermedades que hay por allí. Y hermanos, en este país sobre todo ha llegado al extremo de la gente justificar a hombres y mujeres que quieren del mismo sexo formar una familia. Qué terrible lo bajo que llega el hombre, hermanos. Primero, el hombre y la mujer no se quieren casar. El hombre y la mujer llegan, se conocen, están juntos, tienen sus hijos. Ay, no, casarme no. Allá en Venezuela, hermanos, pasó algo tremendo. Unos hermanos llegaron como con cuatro hijos y, ay, porque no se quieren casar. Ay, es que no sé, siento que después no nos conocen y tenían cuatro hijos. Son excusas, hermanos, que el ser humano pone. Ay, pero es que después cuando yo quiera vender algo entonces ella me tiene que firmar. ¿Y cuál es el problema? Ay, ay, ay. La gente no quiere pagar el precio. La gente quiere vivir libre, haciendo y deshaciendo, viviendo la vida loca, como dice una canción, en desastre. Hermano, y entonces el hombre y la mujer no se quieren casar, pero entonces dos hombres sí se quieren casar. Entonces dos mujeres sí se quieren casar. ¿Pero para qué se quieren casar? Y lo peor es que ya los gobiernos, ya el Senado, ya la Corte están aprobando esta serie de cosas. Ya es algo normal, ya es algo natural, ya usted no puede decir nada porque usted entonces es un, no recuerdo el nombre, homofóbico, no sé cómo se le dice. Y, hermanos, eso está contrario a lo que dice la palabra de Dios. Yo no tengo nada contra ellos. Si yo conozco a varias personas así y yo les digo el Señor te ama, pero no ama el pecado que está en ti. No se trata de que la iglesia del Señor les va a cerrar las puertas. Ellos pueden venir, pero yo les debo ser claro, hermanos, porque la Biblia me lo dice claramente. Esto no es algo que yo quiera o no quiera. La Biblia me dice claramente que un hombre debe estar con una mujer. Varón y hembra los creó. Amén. Usted tiene que ser sabio, hermanos, para referirse a estas personas y no me estoy saliendo del tema, pero es que el mundo está pensando y no está alineado con el pensamiento de Dios. Este es el centro de la enseñanza en esta tarde, iglesia del Señor. Tenemos que tratar de alinearnos con el pensamiento de Dios. Entiéndalo, iglesia, tenemos que alinearnos, Señor. Yo pienso esto, pero ¿qué piensas tú de lo que yo estoy pensando? Señor, ¿cuáles son tus planes para mi vida? ¿Debo estar con esta persona sí o no? Señor, mira este trabajo, esta propuesta, ¿será que está bien para ti que yo lo haga? Porque aquí la gente, hermanos, agarra el fultán y el partán también y hermanos, a veces se olvidan de venir a la iglesia. Repito, no conozco nada, es en Venezuela. Si aquí pasa, está bien. Hay que meditar porque el Señor no, hermanos, una bendición, la Biblia me dice y me define la bendición de Dios. Está, hermanos, no está en parábola, no está en otro idioma, no está difícil de entender. Es bien sencillito, la bendición de Dios es la que enriquece, ¿quién se la sabe? Y no añade tristeza con ella. Y no añade tristeza con ella. Hay gente que dice, qué bendición, conseguí un trabajo que me pagan 20 la hora. Buenísimo, pero trabajas todo el sábado, todo el domingo, no tienes tiempo de ver a tus hijos ni a tu esposa. Eso no es una bendición de Dios porque el Señor no va a permitir que tú te alejes de tu familia. El Señor no quiere que tú te alejes de la iglesia. La voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y que crezcamos espiritualmente. Entonces, la bendición de Dios va a ser aquel trabajo que te permita venir a la iglesia, a colaborar, a dedicarle tiempo a tu familia, a que puedas prosperar y verte crecer en toda. Esa es la voluntad de Dios. Pero ahora, ¿por qué muchos de nosotros nos cuesta tanto llegar a esa prosperidad? ¿Por qué nosotros decimos, Señor, pero mira, este tú lo bendices y a mí no me bendices? ¿Por qué eso está pasando? ¿Usted se ha puesto a pensar si tus decisiones están acorde a las decisiones que Dios tiene para usted? Porque el Señor, hermano, nos llama, a todos nos llama. Llamó a Moisés, llamó a Samuel, llamó a Saulo, pero ellos pudieron haber dicho, no, no, a Isaías, me llama mucho la atención de Isaías, porque él vio una visión, y él escuchaba, ¿quién irá? ¿Quién irá? Isaías como que dijo, esto es conmigo, parece. Bueno, yo puedo ir. Y él dijo, eme aquí, envíame a mí. Porque si él no decía nada, esa visión sería para otro. Saulo tuvo un encuentro con Dios. ¿Quién eres, Señor? Soy Saulo, a quien tú, soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Él ya se rindió. Y hermanos, en alguna situación de la vida, el Señor nos va a tumbar de donde estamos, y lo que está haciendo es llamarnos la atención, y decirle, no es aquel camino que tú debes tomar, tienes que regresarte y tomar este otro camino, porque estás tomando un camino contrario a lo que yo tengo para ti. ¿Pero qué hacemos nosotros, hermanos, si nosotros no oramos, si no ayunamos, si tomamos las decisiones sin consultarle a él, entonces no le pida a usted ayuda a Dios. Eso es como el niño, hermano, que llega a un punto que usted lo está agarrando y él se suelta, no sé si los ha visto, porque el niño tiene una inclinación natural a demostrar que sabe algo. Ya yo sé caminar, mamá, no me tomes de la mano, pero usted se va y el niño va corriendo detrás de usted, no sé si los ha visto. Usted está en una tienda, usted se tiene que ir y el niño se quiere quedar. No, mamá, todavía no. No, mamá, ah, te quieres quedar, bueno, yo me voy, chau. Yo he visto a la mamá que lo hace y él llega a un punto en el decir, hey, no, yo no puedo estar sin mi mamá, yo me voy con mi mamá y entonces, hermano, cuando el Señor le está llevando a usted de la mano y usted dice, no, señor, ya yo no te necesito, el Señor se va. Pero usted, ¿qué hace entonces? ¿Se queda solo? Si usted se queda solo, esa es su decisión. Por eso, él en una ocasión dijo, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está a la puerta y llama. Dice, si alguien quiere, yo voy a entrar. Pero si usted no quiere, el Señor se va y toca a otra puerta. Yo no sé usted, pero yo no quiero que Dios se vaya de mi vida. Yo no quiero que el Señor, hermanos, esté alejado de mis propósitos y de mis planes. Yo quiero decirle, Señor, toma control de mis decisiones, toma control de mis actitudes, toma control de mi iglesia, toma control de mi familia, toma control de mi trabajo, toma control de todo lo que yo haga y entonces las bendiciones van a empezar a florecer en su vida. tenemos que tomar, hermano, en serio eso de alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Proverbios 16, 3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Qué versículo tan poderoso, hermano. encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y eso tiene mucho que ver, hermanos, con el proceso de crecimiento espiritual del creyente en este siglo 21, donde vivimos una época tan perversa, donde no existen valores ni temor de Dios. Qué diferencia tan grande, hermanos, cuando un hijo de Dios puede encomendar las obras que quiere hacer delante de la presencia de Dios, allí el mismo Dios se va a encargar de afirmar nuestros pensamientos. ¿Usted sabe lo que es un pensamiento afirmado? Afirmar viene de firme. Si algo está firme como una roca, como una columna, hermano, usted no lo va a mover nadie. Por eso alguien cuando llega aquí a la iglesia del Señor y ha entendido la doctrina del Señor Jesucristo, ha entendido que Dios es uno y que su nombre es Jesús, a él nada ni nadie lo va a mover. Puede hablar con trinitarios, con testigos de Jehová, con mormones, con quien sea, hermano, pero cuando se ha encomendado, sus pensamientos son afirmados. y puede venir y puede venir a alguien, hermano, a decirle a un hermano, usted se ve como pálida, usted se ve como triste sin tantas cosas que el mundo le puede dar para embellecerla, pero ella está clara, tiene sus pensamientos firmes. Puede venir un hombre, hermano, que ya ha llegado a los caminos del Señor y ya sus compañeros de trabajo le van a decir, no quieres tomarte algo allí, pero él está firme. ¿Por qué? Porque sus obras las ha encomendado a Dios. Es necesario que nosotros encomendemos a Dios lo que hacemos para estar firmes en lo que hemos decidido hacer. Hermano, cuando usted toma un trabajo en la iglesia, usted puede estar en el sonido, en el bajo, en la guitarra, dándole clase a los niños, limpiando la iglesia, hágalo firme, hágalo como para Dios, y no para los hombres. Hágalo y ore, Señor, mire el trabajo que estoy haciendo para ti. Señor, esto no es para los hombres, porque alguien no va, no va a faltar alguien por allí que le diga, pero tú, ¿qué te crees? Ese pastor, ¿qué se cree que te pone a ti a limpiar? Caso de la vida real, hermano. Si no le ha pasado, le puede pasar. Vamos a decir que pasó en Venezuela. Y ese pastor, ¿qué se cree que te tiene cargando cornetas? O que lo tiene con esos niños ni que tú fueses maestra. ¿Cuánto te paga? Hermano, porque es que la gente es tremenda cuando no está alineada con el pensamiento de Dios. No entienden que todo esto es una labor tan hermosa, hermano. Yo me siento tan contento cuando estoy tocando el piano y veo que alguien está llorando, que alguien se está acercando a la presencia de Dios. A mí no me importa más nada, hermano. Si yo estoy limpiando la iglesia y sé que un santo del Señor va a venir a orar y va a sentir Señor, yo vengo a tu presencia y se arrodillo y ese hermano puede estar cómodo en esta casa, yo digo gloria a Dios. Así tenga que limpiar los baños, hermanos, son los baños de la casa de Dios. Así tenga que hacer una comida, hermanos, sea, hágala con amor porque usted lo está haciendo para Dios y esa es la clave del crecimiento. ¿Cuántos quieren un templo propio aquí en Nueva York? ¿Usted quiere un templo propio aquí en el Bronx? ¿Será que es imposible? No es imposible. ¿Qué hace falta para hacerlo realidad? ¿Usted sabe qué hace falta? Hace falta dinero. Pero ese dinero ¿cómo se consigue? Nosotros no dependemos de la economía de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando un grupo de hermanos, hermanos, se une con un solo propósito como una máquina a decir yo voy a alcanzar esta ciudad, yo voy a trabajar, yo voy a forzarme a estudiar música, voy a forzarme a desarrollar mi talento con la multimedia, con el sonido, hermanos, esto va siendo como un cuerpo completo que va creciendo en unidad, en armonía y entonces el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y las bendiciones van a caer donde usted menos se imagina y cuando usted no lo haya pensado aún ya la respuesta va a estar dada. Acordémonos de las palabras que el Señor le dijo a Josué muy conocidas, esfuérzate y sé muy valiente, no temas, no desmayes porque Él estará con nosotros donde quiera que estemos. ¿Usted sabe la promesa que tenía el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? ¿Qué le esperaba a ellos? ¿Alguien me puede decir? ¿A dónde iban ellos? ¿A una tierra que fluía? Leche y miel. ¿Y qué se encontraron ellos cuando cruzaron el Jordán? ¿Leche y miel? ¿No? Encontraron una ciudad murallada, hermanos. Resulta que ellos se tenían que sudar cada milla cuadrada de terreno, cada pie cuadrado de tierra prometida. El Señor no se las puso así en una bandeja de plata como en las revistas de una religión que dibujan a los niñitos jugando con los leones y las uvas y las cosas. Así no fue, hermanos. Y cuando el Señor dice, yo te voy a bendecir, iglesia, yo te voy a bendecir, no va a decir que usted va a revisar en el internet, oh, mi cuenta se llenó de repente. Eso no es bendición de Dios. Porque usted y yo tenemos que esforzarnos. Hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que ayunar, hay que orar, hay que dedicarse a trabajar, hermanos, a tomar el hombre y decir, Señor, yo voy a poner mi parte. Entonces Dios comienza a obrar. Porque es que hay mucha gente, hermanos, que tiene a Dios como una lámpara de Adalí, a comer, Aladín. Piensa que lo van a afrostar y él va a salir y yo concedo tres deseos. Ah, yo quiero un carro, quiero una casa y quiero dinero. No, hermanos, ese no es Dios. Eso no es Dios. No venga a buscar a Dios solo cuando le necesita. Búsquele a Dios porque le ama. Y venga a esta tarde y diga, Señor, yo te amo. Inicie una oración siempre siendo agradecido con Dios. Iniciemos, hermanos. Es que a veces el problema está en nosotros. no a veces, siempre el problema está en nosotros. Desde que Dios hizo al hombre, hermanos, tendríamos que irnos al Génesis y hablaríamos por hora del problema de Adán, de Eva, cómo ellos se dejaron tentar porque no estaban juntos. Sí, Señor, aleluya. ¿Qué hacía Eva por allá? ¿Por qué no estaba atendiendo a su esposo? Hermanos, tenga cuidado porque a veces usted deja a su esposo solo mucho tiempo y allí comienzan los problemas. Esta mujer estaba sola y llegó el enemigo a sacarle conversación porque a las mujeres a veces les gusta hablar, conversar. Eso es normal, no lo estoy criticando. Ay, chama, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cuéntame? ¿Tal? Entonces empezó el enemigo a echar esos cuentos. No, aunque Dios te dijo que no podías comer de eso. Ay, sí, no puedo comerlo. Qué brome, ¿por qué será? No, eso no es que, no, es que tú no vas a morir, es que vas a ser sabia. En serio. Y allí empezó, hermanos, y tenemos que cuidarnos porque el hombre siempre quiere hacer lo malo. El espíritu y la carne, dice la Biblia, tienen una batalla constante, pero es su decisión quién vence a quién. Si usted se descuida, hermanos, la carne se va a comer su vida espiritual y usted va a vivir una vida derrotada, una vida de miseria, una vida alejada de Dios, pero qué bueno cuando usted y yo nos podemos levantar y decir, mis pensamientos van a estar alineados con los pensamientos de Dios, entonces yo cambio lo que estoy haciendo mal y digo, aunque mi carne me quiera dominar, yo voy a ir a la iglesia, aunque a mí me dé hambre, yo voy a ayunar, aunque a mí me dé sueño, yo voy a vigilar, aunque no me provoque orar, yo voy a decir, Señor, voy a clamar, voy a clamar, voy a luchar por mi bendición, voy a luchar, porque yo sé que la palabra tiene promesas para mí y entonces la vida comienza a cambiar, pero hay que esforzarse, iglesia, hay que esforzarse, hay que luchar, hay que ser constantes en todo lo que hagamos, yo creo que todos nos sabemos, Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y eso lo decimos, lo decimos, hasta los niños se lo saben, pero a veces hay pruebas, hermanos, donde se arranque, yo lo puedo, y a veces nos rendimos y se nos olvida hablar con Dios, pero qué bueno la palabra que el Señor tiene para nosotros, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, el verso 9 del capítulo 55 de Isaías dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y la semilla al que siembra y pan al que come, ¿qué dice? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, hermanos, la palabra que se predica en ese altar es como la lluvia que desciende de los cielos, esa lluvia cae hermanos y cae en tierra, cumple su propósito, nadie la puede detener, un paraguas pequeño, un techo de una casa, un techo de un building, no puede detener la inmensidad de la lluvia que Dios hace descender sobre la tierra y esa lluvia hermanos, llega a regar la tierra y hace que germine, qué hermosa la primavera cuando esos árboles que uno pensaba que estaban muertos empiezan a florecer nuevamente, eso que estaba sin hojas, sin nada, empieza nuevamente a florecer y hermanos, en nuestras vidas por más invierno que haya, por más hermanos tiempo de oscuridad, de frío que no podamos producir, debe llegar una primavera en nuestra vida, debe llegar el tiempo en el que la lluvia de la palabra de Dios caiga sobre nosotros y entonces esa vida improductiva espiritualmente va a empezar a salir hojas, va a empezar a salir hojas, va a empezar hermanos poco a poco a dar el fruto y entonces su vida debe cambiar, debe cambiar, usted no debe hacer nada hermanos, esto no es difícil pero tenemos que pagar este precio simplemente decir señor háblame, ¿cuánto le gusta que Dios le hable? ¿a usted le gusta que Dios le hable? el detalle está que no siempre lo que Dios nos dice nos gusta, porque hay un dicho muy coloquial que dice que a nadie le gusta que le digan la verdad en su cara, no sé si aquí lo dicen, pero en Venezuela lo dicen mucho y al ser humano a veces le cuesta hermanos, cuando llegan esas palabras le duele uno, mi esposa me dice a veces mira eso no está bien tienes que y yo pienso en sus palabras y digo tienes razón ¿por qué me voy a molestar? hay hombres que dicen no, yo soy el hombre yo soy el macho me respeta y con esa actitud hermanos si uno sigue así termina separándose hermanos, la mujer es la ayuda idónea del hombre, el hombre no es ayuda idónea de la mujer, más necesita un hombre de una mujer que una mujer de un hombre piense en lo que le estoy diciendo y se da cuenta que tengo razón a la mujer le dicen el sexo débil pero realmente es más fuerte que uno es la que da luz es la que lleva a su hijo en el vientre empezando por allí pero eso hermanos que Dios lo hizo tiene un plan tiene un propósito amén y así hermanos como yo escucho la voz de mi esposa y digo bueno medito en ella aunque a veces en el momento puede no me guste pero analizo y tienes razón porque hermanos a veces llega el pastor y dice algo y a ese pastor que se cree o ese pastor o ese hermano que se cree vino desde Venezuela decime lo que tengo que hacer y sale usted peleando hermanos Dios le está hablando Dios le ama amén cuando son palabras de gozo y esas predicaciones de danzar y de gritar wow que bendición pero a veces el señor tiene que llamar a reflexión a la iglesia porque el crecimiento lo da el estudiar y escudriñar la palabra de Dios por eso él no lo dijo claramente usted debe escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí hermanos el señor no nos mandó a leer la biblia él nos mandó a escudriñar la palabra de Dios escudriñar significa examinar minuciosamente yo a ustedes los estoy viendo pero no los estoy escudriñando si yo los escudriñara si yo los viera yo digo aquí hay un grupo de hermanos listo pero cuando yo los escudriño yo digo bueno aquí hay tantos hermanos hay tantas mujeres hay tantos hombres las mujeres tantas tenían el cabello si los ojos asados empiezo yo a desglosar lo que mis ojos están viendo pero cuando usted lea la palabra de Dios hermano escudriñe señor háblame y cuando viene una palabra tenga su cuaderno su lápiz y diga señor esto es para mi gracias señor porque tú me amas cuántos padres hay acá levanten la mano a los padres cuántos aman a sus hijos todos amamos a nuestros hijos usted alguna vez ha regañado a su hijo seguro está una nalgadita le ha dado o más porque lo hace por amor por amor usted ama a su hija hermano y por eso cuando el hijo se porta mal usted viene y le da o le regaña le alza la voz nuestro padre celestial nos ama y su palabra hermano su palabra tiene tanta fuerza su palabra hermanos tiene tanto para nosotros pero nosotros tenemos que decir señor yo quiero que mis pensamientos estén alineados con los tuyos hermano en momentos de debilidad cuando por nuestra cabeza lo que pasa son puros pensamientos de pesimismo de desánimo de desesperación en esos momentos y en todo momento debemos tener presente que los pensamientos de nuestro dios son más altos que los nuestros él lo compara hermanos y dice porque como son más altos los cielos que la tierra que diferencia tan grande como yo hermano nosotros somos tan pequeñitos delante de la sabiduría de nuestro dios y me voy a poner yo a discutir con él hay gente que dice si dios existe porque permite que haya niños con hambre si dios existe porque permitió el 9-11 y gente que se afana a pensar en esas cosas y varias veces me lo han preguntado allí en venezuela y yo mire no es que dios permita o no permite porque es que dios no se alejó de nosotros es que nosotros no los alejamos de él porque esta nación hermanos hace años estudiaban la biblia en las escuelas y luego llega el tiempo en el que sacaron a dios de las escuelas y hermanos así como eso mucha gente te iba a las iglesias la gente dejaba de ir a las iglesias y la gente empezó a alejarse si un hijo hermano si usted como padre el hijo suyo le dice como el hijo pródigo me voy me quiero ir de la casa que puede hacer usted si ese muchacho se va y le pasa algo él quiso decidir él decidió irse de su casa cuando usted se va de la casa de dios usted está dejando la protección divina a un lado cuando usted dice señor no me interesa arrepentirme no me interesa vivir en santidad no me interesa bautizarme en tu nombre no me interesa el espíritu santo usted está diciendo no me interesa esa protección divina porque hermanos dice el salmo 91 muchos se lo saben el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente pero esa promesa es para el que está dentro y todas las promesas del salmo 91 ni plaga tocará tu morada usted puede leerlo completo pero eso es exclusivo eso es como un seguro en este país es indispensable un seguro médico cierto porque si usted no tiene seguro y necesita ir al hospital usted tiene que pagar miles de dólares pero hermanos no hay seguro más valioso que el espíritu santo en nuestra vida porque hermanos ese no me garantiza solo protección divina sino que si en la voluntad de Dios está que mi corazón deje de latir yo sé para dónde voy a ir en un futuro tenemos hermanos que esta semilla esa semilla dice la Biblia caiga en buena tierra y sea prosperada hermanos nuestras vidas deben prosperar cuando decidamos abrirle abrir el corazón cuando esté el pecado morando en nuestra vida hermanos tenemos que examinarnos qué hábitos estoy haciendo que a Dios no le agradan qué cosas estoy pensando qué estoy viendo qué estoy tocando hacia dónde estoy yendo que a Dios no le agrada y debo detenerme y decir Señor esto no es lo que tú tienes pensado para mí tú tienes pensado para mí cosas grandes hermanos dice la Biblia que cosas que ojo no vio ni oído oyo ni han subido a corazón de hombre son las que Dios tiene preparada para los que le aman si usted ama a Dios hermanos no está en los planes de Dios verlo derrotado no está en los planes de Dios verlo derribado no está en los planes de Dios verlo acabado y viniendo aquí con una actitud de derrota de ay pobre de mí pobre de mí porque hay unos hermanos que a veces vienen ay hermano oren para mí y que tiene dice ay de todo tiene tantas cosas que no se acuerda de decirlas todas solo Dios sabe todo lo que tengo pero no hermano aunque usted venga atribulado venga gozoso ante la presencia de Dios y usted tiene el poder de cambiarse ese chip que el enemigo le ha querido sembrar en su corazón y tiene que venir a decir mis pensamientos son los pensamientos de Dios hermano es el momento de poner las manos en el arado es el momento de buscar a Dios mientras pueda ser hallado hoy hay tiempo de buscar de Dios mañana no lo sabemos porque aquel artista hermano muy famoso él llegó y a decir bueno esto va a ser todo pero él llegó el dador de la vida y se la quitó antes de que él lo pensara tenemos que tener cuidado iglesia porque tarde tarde o temprano usted y yo vamos a rendirle cuentas a Dios y tenemos que decir señor cuando ese día llegue yo quiero estar preparado yo quiero estar preparado porque yo no sé cuando el señor va a venir a buscar mi vida mi alma y él me vaya a separar de este mundo y si yo no estoy viviendo para Dios hermano voy a tener problemas si usted no está viviendo para Dios iglesia si está haciendo cosas que a Dios no le agradan y hermanos llega ese momento a su vida entonces vamos a tener problemas pero hoy la misericordia de Dios está en esta casa voy a invitarle hermanos a ponerse en pie yo no sé si alguien quiere venir aquí al altar y decirle señor perdóname señor ayúdame porque yo necesito estar más alineado con tus pensamientos alguien tiene que venir a ese altar y decirle señor ayúdame a mejorar señor yo tengo que cambiar aspectos en mi vida porque yo no siento prosperidad no siento bendición no siento de tu espíritu en mi vida y entonces hermanos piense que Dios tiene cosas grandes para ustedes usted hermano y hermana es un hombre y una mujer de Dios están en esta iglesia porque Dios le rescató porque Dios le ama hermanos y le sacó usted pudiese estar hoy dándole su vida al mundo usted pudiese estar hermano en este instante dándole rienda suelta a los placeres de la carne pero está en ese altar en este instante buscando que Dios le toque vamos hermanos iglesia a levantar una oración poderosa en esta tarde y decir señor ayúdame a alinear mis pensamientos con tus pensamientos iglesia inicia la oración en esta tarde bendito salvador de gloria señor jesucristo oh gloria oh gloria a Dios aleluya gloria al Señor aleluya oh hay poder en el nombre de Jesús aleluya oh levante un clamor al Dios todopoderoso aleluya no importa cual sea su situación no importa cual sea su dolor no importa cual sea su quebranto no importa aleluya por lo que usted está atravesando hoy Dios ha escuchado aleluya oh su gemido hoy Dios ha escuchado tu clamor hoy Dios está listo aleluya todas las dificultades el amor de Dios es incomparable aleluya totalidad a ti oh si señor si señor te adoramos Dios te adoramos te bendecimos con mi alma y corazón mi alma te honra aleluya oh gloria a Dios no tengo nada más que Dios santo 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 como a mi amor